Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro 2018 expresado por los cielos, certificado por la recapacitación 10 de copa y rueda a la fortuna serán los cielos los que se expresarán para ustedes y dichas tres cartas les certificarán la información pero antes debo decirles que hay tres aspectos astrológicos en este 2018 brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos y comprenderlos Sol en casa 2, llegarás a los palacios que has esperado para sentir el brillo de tus ojos Sol cuadratura Marte, los ángeles te protegerán en lo alto para que puedas sentir seguridad Mercurio en Aries, el buen gusto y compartir te acompañarán Ahora si Tauro, recapacitación 10 de copa y rueda, 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 rueda de la fortuna Bien, preparado para recibir el mensaje de los cielos para los amigos y las amigas de Tauro Grandes deseos, grandes inspiraciones, gran inspiración Deseo de alcanzar metas nuevas, metas muy altas Deseo de, la metáfora es la siguiente, así como aquel Que luchando en medio de las rocas Comienza a subir cada peldaño en las rocas Y simplemente al llegar a la cima se siente algo sudado y agotado Pero mayor es su felicidad al ver que todo su entorno está por debajo Porque observa algo verdaderamente inmenso Observa que ha alcanzado algo verdaderamente inmenso para él Así tú, en el 2018, podrás encontrar manos amigas solidarias Y cuando digo solidarias, son solidarias, ok Que estarán allí de una forma muy fuerte Para que logres las alturas Entenderás la importancia de saber cuidar tus recursos Saber organizarte, bien Y tendrás presente cada detalle de tu vida Cada elemento con el que cuentas para avanzar Sin apuro Sin apuro Eso te lo certifica la carta de la recapacitación Sin apuro, pero teniendo Manteniendo el brillo de tu corazón cada día Se habla Para ti, Tauro Muy bueno, podrás ser en la cocina Cocinando platos estilo sopa Ensalada, ensalada de pollo Podrás ser muy bueno en la parte de Actividades comunitarias De recreación Actividades vinculadas con Las personas La comunidad Actividades vinculadas con la generosidad Actividades altruistas Muy altruistas Eso te lo certifica el 10 de copa Tus mayores deseos serán de ver la paz en tu entorno Sentirás como emerge luz De tu entorno Y desearás Ver bien encaminados ciertos familiares Que has visto como han tropezado en la vida Y como han sido golpeados por ese martillo Y tú Tendrás buenos anhelos y buenas intenciones hacia ellos Aunque sabes que no puedes hacer mucho Eso te lo certifica la carta de la rueda de la fortuna El cambio evolutivo espiritual para ti será Básicamente Apoyar a aquellos que están en su fe Apoyarlos Apoyar a aquellos que creen en algo supremo ¿Sí? Porque tú formarás parte de ese vínculo de luz ¿Sí? Se habla de un cambio evolutivo espiritual para ti Es como que si los mayas Es como que sabiduría maya Se está hablando Ah ok Como que Desde el mundo De la sabiduría maya Llega una Llave dorada para ti ¿Ok? Pero está todo muy conectado con los mayas Quizás puedas estar interesado en aprender Algo de la cultura maya De las pirámides maya De sus rituales De sus juegos Y todo ese mundo se va a abrir para ti con mucha luz Para que crezcas a nivel personal Y te sientas Te sientas verdaderamente en armonía Viajes que podrás realizar Viajes a la playa En compañía de tu pareja Y podrás darle un beso en la frente Para que tu pareja se sienta Verdaderamente a gusto Un abrazo junto contigo Que bonito ¿verdad? Bellísimo el horóscopo Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos